¿Qué pasa, Jesús? Ese es el hombre de la bodega. ¡Chale! Ya nos vio. El que me golpeó. Para atrás, para atrás. Reversa, reversa. Ese, ese. ¡Ey, ey! Espérate, espérate, vámonos. ¡Córrele, si no quieres que nos pongan una madrina! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Estás seguro que eres el mismo tipo, Jesús? Sí, Rami. ¡Entrego el taxi, vamos por ellos! No, ya se nos fueron. Además, no quiero involucrarte. ¿Y qué querían? Ten por seguro que nada bueno. Para que el proyecto funcione, debe ser útil para la empresa, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay que hacer la cuenta de cuánto dinero se ahorraría esta oficina si se reciclara el papel. Necesitamos también hablar con compras y ver cuánto papel se pide cada mes. Sí, sí, sí. Evitar la cultura de las fotocopias. ¡Exacto! ¿Abregar en los correos electrónicos una leyenda que diga no lo imprima a menos que sea absolutamente necesario? ¡Perfecto, perfecto! Sí. ¡Ya está tomando forma, licenciado! Sí, sí, sí. Pero necesitamos un eslogan, Xochitl. ¿Despapelícete y salvarás al planeta? Algo más pegador. ¿Inviarte en tu futuro sin papel? ¿No, verdad? ¿Haz el mejor papel de tu vida sin papel? Me gusta, me gusta. Ahí va, ahí va, ahí va. Me encanta cómo estamos trabajando. La verdad es que me dolió que se fuera a Inglaterra, licenciada Cabello. Sabes que me ofrecieron un puesto muy importante en la embajada. Pero el caso es que estamos juntos, licenciado Astudillo. Sí, que nos vamos a hacer ricos a costa de los francoyerro. Nos vamos a cobrar hasta las grapas y los clips. Es usted genial, licenciado Cabello. Es usted lo máximo, licenciado Astudillo. Verónica es una mujer muy atractiva, pero ¿por qué me pregunta si tengo algo con ella? Bueno, usted me dijo que cambiáramos de tema y a mí se me ocurrió preguntarle sobre la señora Verónica y... Patricia... ¡Uy! La envidia siempre está rodeada de mujeres hermosas. Pero la mujer más hermosa a la que yo quiero no me ama. Pero Patricia y Verónica no pueden consolar, no, licenciado. Ay, Patricia últimamente anda muy rara. Anoche la encontré parada de cabeza. Parada de manos, pues. Ah, caray. Eso está rarísimo. No estará haciendo ejercicios de yoga, ¿eh? Por favor, ¿tú crees? Y en cuanto a Verónica, lo que quiero es... ¿Le gusta, verdad, licenciado? ¿Usted cómo me recuerda a Cantinflas, Pánfilo? Habla mucho, pero no dice nunca nada. ¿Me va a dejar en aspas? ¿Te hablo? Ya le dije, chatita. Yo a usted la quiero mucho. Sí, eso no se me ha olvidado. Pero de lo que no he escuchado ni pío es sobre Susana Baja Novios. Pues porque no hay nada que decir, chatita. Anoche me invitó a su casa, pero... ¿Qué? ¿Qué? Pero no pasó nada. De hecho, le dije que estaba pensando en usted y me fui. Eh, ¿a poco? Sí. ¿Le dijo que estaba pensando en mí? Claro. Ay, cómo me hubiera gustado ver la cara de ese zancudote. Chatita, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Tapciosa? Sí. Esto de doña Susana... O sea, ¿de veras quiere conmigo o nada más quiere ganarle la jugada a doña Susana? Adiós. ¿Cómo puedo invitarte a cenar, Xochitl? Bueno, pues es que no creo que salga... Nada más es una cena. Ándale, porfa. Está bien. Eh, perfecto. Ya me voy a comer entonces, ¿eh? No, sí, 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 pero antes es... Ay. 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 Otra vez con una secretaria, Fernando. ¿Eh? Perdón, señor, lo que pasa es que... Y por lo que veo, cada vez te las escoges más feas. ¡El bueno es decir fea! ¡Fatal de respeto, Xochitl, te rompo los dientes! ¿Nos puedes dejar un momento, Xochitl? Xochitl. Me llamo Xochitl. Sí, 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 whatever. ¿Eh? Quiero hablar con mi hermano. Está bien. Permiso. ¿Qué rayos te pasa, eh? ¿Cómo te atreves a amenazarme enfrente de esa mujer? Si nada más te dije que no le faltaras al respeto, hermanito. ¡Me amenazaste con romperme los dientes! Bueno, pero no lo hice, míralos. Ahí están completitos todos. Uno, dos... A ver, explícame una cosa, ¿eh? Porque no entiendo nada. ¿Qué hay entre esa mujer? ¿Eh? La tal Xochitl. Ay, pues ya. Si hubiera algo, no es de tu incumbencia. Claro que es de mi incumbencia. ¿Eh? Eres mi hermano y eres un empleado de esta oficina de la que yo soy director regional. Ah, bueno, entonces como tu hermano te digo, no te metas. Y como subdirector regional junto, también no te metas. Xochitl, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, don Rogelio entró cuando el licenciado Fernando y yo, pues, nos estábamos besando. ¿Qué? ¿Besando? ¡Iu! ¡Hácala! Besar al licenciado Fernando. No manches, Xochitl. Es que a veces se me pega lo vulgar de la gente. ¿Pero qué te pasa a ti con las secretarias? Primero la morena, luego Biscuit, luego otra vez la morena y ahora Sushi. ¿Eh? 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 Lo que quiero saber es por qué siempre con las secretarias? ¿Qué? ¿No puedes aspirar a algo mejor? ¿Qué? ¿Qué? Si Patricia Zorrilla fuera, ¿qué? ¿Un echado de virtudes? ¿Premio Nobel o qué? ¿En qué trabaja, eh? ¿Qué? 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 Con la pena, hermanito. Es mi vida. Y ya estuvo bueno de que trates de intervenir. ¿Eh? ¿Te quedó claro? Además, Xochitl y yo estamos trabajando juntos en un proyecto muy importante para empresas. ¿Eh? Y no te voy a permitir que vengas aquí a descalificarme. Sí, por favor. A ver, lo que se lo entiende, Xochitl. ¿De qué se trata esa sonrisita de oreja a oreja? Bueno, lo que pasa es que el licenciado Fernando, pues, me defendió delante de don Rogelio. Sí, lo que estoy viendo es que la tal Xochitl es una pésima influencia para ti. ¿Pero por qué? Pues, ¿eh? Que ya no quiero que me sobajes, que me hagan menos, que atentes contra mi autoestima, hermanito. Ay, ya, ya. La bisquete esa te metió cosas de la luz, no sé qué tanta cosa del universo. Y ahora esta te está lavando el cerebro con que estés de contra mía. ¿Qué? ¿Eh, pa? ¿Por lo menos Jessica quiere otra cosa? Nada de eso, Rogelio. Nada de eso. Yo estoy cambiando. Y eso no se debe ni a Discoa, ni a Jessica, ni a Xochitl. Se debe a mí mismo. Oh, ya que me di cuenta de lo que no quiero seguir siendo. Ahora, si me permites, hermanito, tengo que seguir trabajando en el proyecto. ¿Me estás corrigiendo de tu oficina? No, no, Rogelio. ¿Abrí la puerta para que entre el aire? No, 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 no lo puedo creer, ¿eh? Eres un ingrato. Después de todo lo que he hecho por ti. Estuve en la cárcel por ti, Rogelio. Me embarraste en tus negocios sucios y casi me arruinas la vida. ¿Qué es lo que has hecho por mí? Darte un trabajo, un sueldo, un nivel de vida, ¿eh? ¿Te parece poco? ¿Un nivel de vida? Sí. Me tratas como si fuera basura. Un sueldo. Comparado con lo que tú ganas es una limosna. Y con respecto a tu trabajo, no te preocupes. Renuncio. Nada más quiero que te acuerdes todo lo que te he dado, ¿eh? No, no, no. No se me olvida, Rogelio, porque te la has pasado la vida recordándomelo. Pues no parece. ¿Y a ustedes qué se les perdió, eh? ¿Ah? ¡A trabajar! ¡Anden a trabajar! Sí. Chucho. Sí, está bien. Le vuelvo a llamar más tarde. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Perdóname. No, no te preocupes. ¿Pasa algo? Quería comunicarme con la licenciada Delia, pero me dice que está en una junta de estrategia con sus superiores. ¿Y para qué quieres ser a la licenciada? Ahorita te cuento lo que me pasó allá afuera hace rato. ¿Qué hacen aquí? Híjole, patrón, pues tuvimos un problemón. ¿Podemos pasar? ¿Qué pasó? La verdad, la verdad, la verdad, la culpa fue de la calavera. Gracias por echarme de cabeza mal. ¿Qué pasó? Pues es que el secretario nos vio. No, no, no. ¡Espera! ¡Eres un imbécil! Ahora, pues yo podría ser muy imbécil, pero más imbécil es el calavera. Eso cambia las cosas. ¿Y por qué dicen que eso cambia las cosas, patrón? Hay que actuar ya. Hoy mismo tengo que ejecutar mi plan. Para hacer picadío a Jesús García. ¿El mismo tipo? Sí, Elias, no tengo la menor duda Es el mismo tipo de la bodega, el mismo que nos golpeó Chucho, te tienes que cuidar, esa gente es muy peligrosa Pero se lo tienes que decir a la licenciada de Elia Eso es lo que estoy tratando de hacer Claro, en cuanto me pueda comunicar con ella Pero cuéntame, ¿qué pasa contigo? No, no, Chucho, no te quiero abrumar con más broncas Por favor, cuéntame, ¿qué pasa? Chucho, el divorcio ya es un hecho Y Verónica se va a quedar con la casa Con tal de que no me haga trabas para yo ver a la chaparra Accedí, no quiero problemas con Verónica Además, voy a hacer lo que ella misma me recomendó Iniciar una nueva vida De verdad lo siento Y te admiro por lo que estás haciendo con tal de ver a tu chaparra La adoro, Jesús Oye, Chucho, si te tienes que ir, no te preocupes Hablamos después No, por favor, cuéntame Lo que pasa es que estoy nervioso por la llamada de la licenciada de Elia Hola Hola, Rogelio ¿Vas a salir a comer? Ah, no, no, mejor no te pregunto Porque seguramente me vas a decir que no, que vas a pedir algo aquí, ¿no? Así es ¿Y puedo comer contigo? No tengo hambre Susana, venga, por favor ¿Estás bien? No, no, estoy un poco preocupado por Fernando ¿Tú estás enterada que anda con la secretaria esa, la fea de lentes, la sushi y la... Se llama Sochi Ah, sí, sí, ¿sabías algo de eso? Pues, es que... A sus órdenes, jefe ¿Qué quieres de comer, mi amor? Ay, ay, perdón, perdón, perdón Es que estaba tan acostumbrado a decirte, mi amor, que pues se me fue No, no te preocupes Perdón Una ensalada italiana con berros, espinaca y queso de cabra Sí Verónica le prohibió la chaparra a su amistad con Ray Dice que es un peladito Sí Gracias Eso ya lo había yo oído A mí no me parece que Ray sea una mala influencia para Valentino De hecho, él fue el que trató de evitar que Marta se la llevara Sí Vale, me lo dijo Su mamá murió hace poco Alma y yo lo escuchamos cuando se lo dijo a mi princesa Así que yo no creo que pobre niño tenga una vida fácil Ya me lo está en la comida, hijito Sí, chatita, gracias Ay Ya me acordé Ray, Ray, Ray Sí, yo me acuerdo cuando te bautizamos Ahora sí, ya sé, porque a veces se me sale y te digo, hija Porque eres niña y te disfrazas de niño No, chatita, ya está cada día, está peor ¿Cómo voy a ser niña? Mire Soy niño, mire Cálmate, bombo Eso dije que eres Ray, ¿no? Lo que ya no me acuerdo es ¿Qué te dije? Voy a hablar con chatita para que me diga qué sabe de Ray Y el segundo tema es No, no, Chucho, tú tienes prisa Perdóname, hermano Pero cuéntame, cuéntame Bueno, Chucho, el segundo tema es Marisela No, no, Chucho, 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 no, Ch